Hola. Hola. Como veo que sigue el bloqueado, toma. ¿Qué es eso? Es el primer capítulo del próximo Premio Planeta. Mariano, que ya le dije que no hacía falta, de verdad. Tú dételo, por favor, ya verás que es genial, es buenísimo. Y mejor porque no me lo cuenta usted, así rapidito. Es invierno, una noche fría de tormenta. Agustín conduce su camión de seis ejes por la comarca de 122. De pronto, nota una presión en la vejiga. Se hace pis, se detiene en el arcen. Y mientras alivia su necesidad en el mojón del kilómetro 113, un rayo cae sobre él. Y cuando recupera el sentido, se mide el nudo en la nieve. Descubre que tiene el poder de ver el futuro. Esa es la psignosis para la solapa. Está bien, sorprende. En mi vida había oído nada tan imbécil. Oye, pues eso es un caso real, ¿eh? Eso mismo le pasó a mi abuelo paterno. ¿Un rayo le dio poderes? No, le dejó un tique en un ojo y perdió una oreja. Pero eso no da juego. Yo le he pegado un giro. Mariano, aterrice. ¿Pero quién se va a creer eso? Joder, ¿y un tío que abre las aguas del Mar Rojo con un bastón y es el libro más vendido de la historia? ¿Qué? En eso tienes razón, ¿eh? Venga, yo le aviso con lo que sea. Bueno, yo mientras que hago voy sacando páginas. Sí, 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 vaya adelantando. Bueno, pues ya tienes algo para mandarle a tu editor. Vea, por favor. ¿Dónde voy yo con el camionero de los superpoderes? Pues ya he escrito más que tú. Oye. Oye, me encanta el arranque de tu novela. Es una flipada bestial. Fernando, que torreos los justos, ¿eh? No, que no, que te lo digo en serio. Oye, ¿A Agustín le cuenta sus nuevos poderes a la madre o los mantiene en secreto, en plan Spiderman? ¿Pero te has leído de esa gilipollez? Sí, es que he ido al baño y ya he acabado el libro de Mafalda. ¿Y tú te crees que eso era mío? Pues si lo has escrito Mariano. ¿Qué Mariano? ¡Rajoy! ¿Qué Mariano va a ser? Mariano. Oye, pues a mí me gusta, ¿eh? Oye, ¿te has leído de esta parte? Agustín tiene una visión. Sabe dónde está Bin Laden, pero todos le toman por loco. No me extraña. Sí, entonces abandona a su familia y viaja en moto hacia Afganistán para capturarle el mismo. Vale, pues baja y dile que la siga escribiendo para ti. Vamos a ver, Mauri. Llevas por lo menos tres meses buscando una historia. Y aquí la tienes. O sea, a mí me ha enganchado. Yo creo que con esto vendes libros. A ver, Fernando, es un camionero al que le cae un rayo meando y que adivina el futuro. ¿Dónde voy yo con eso? Mauri, la gente se ha tragado que un gorila de 15 metros se enamora de una rubia. Yo le digo solo por ayuda. ¿Quieres ayudarme? Pues reserva en un restaurante bonito y vete tú solo que yo tengo que escribir. Joder, con el Mariano. Oye, que si te da más, me lo pasas, ¿eh? Es Agustín va camino a Afganistán cuando el avión explota en el aire. ¿Qué avión? Pero no se había comprado una moto. Sí, pero se la roban. Agustín tiene que encontrarse obstáculos como Willy Fox. Ya, pero es que no tiene ningún sentido nada. Es una novela para oligofrénicos. Si explota el avión, Agustín se mata. No, porque se agarra un cajón de ayuda humanitaria. De esos que caen con paracaídas. Y claro, y pasa cinco días perdidos en el desierto, alimentándose de arroyo filizado y barritas multicereales. Ya, y ahí se encuentra con Bin Laden. No, le atacan unos cazadores nobadas y pierde dos dedos. ¿Y para qué pierde dos dedos? No sé, por humanizarle un poco. A Rocky siempre le inflaban hostias. Vale, pierde dos dedos. Y entonces a los Tuaregs le dan un antiinflamatorio. Eso, pero el medicamento está caducado. Y tiene otra premonición. El asesinato del Papa. Claro, eso cambia sus planes. Entonces Agustín cierro los ojos. Y se teletransporta al Vaticano. En plena misa del gallo. Me voy a hacer un café. ¿Qué pasa, el guarise? Va, stop, stop. Vamos a dar por bueno que este señor es un cruce entre un profesional de la carretera y Rapel porque le ha gustado a mi editor que es imbécil. Pero, ¿cómo se va a teletransportar desde el desierto afgano hasta la Basílica de San Pedro? Bueno, pues se está descubriendo sus poderes. Pobrecito, que no pudiera la escuela como Harry Potter. Miren, Mariano, esto no va a funcionar, es imposible. Total, tenés y polemizar es bueno. Pique creativo, como Lennon y McCartney. Sí, igualito. Está llegando a la entrada de la cueva de Bin Laden. En ese momento, suena su móvil. El mazazo es brutal. Su madre ha muerto. Dele en mi más sentido, pésame. Mauricio, por favor, un esfuerzo final, que estamos llegando al Climas. Pero, ¿cómo va a tener Agustín Cobertura en las montañas afganas? Taribán Fone, la vida en móvil. Hola. Joder, ¿todavía se está escribiendo? Bueno, ¿qué tal va el Besseler? Lanzado, sexto mañana está en la imprenta. Fernando, por favor, si me quieres remátame. No permitas que siga sufriendo, por favor. ¿Qué te pasa? Nada, es el desgaste del proceso creativo. El desgaste me lo produce usted. Llevo nueve horas escuchando gilipolleces sin que se me ocurra nada. Este tío me tiene bloqueado. Bueno, antes ya estabas así, mientras él escriban. Es que no es normal lo que dice. Tiene una inflamación meningítica. Hay que hacerle un TAC ya. Eso es impublicable. Lo que tiene es ser celos. No estás aportando. Mi nombre va a ir delante del tuyo. ¿Pero usted se cree que yo voy a firmar esa demencia? Mauricio, ven un momento. No, no me quiero mover. Déjame morir aquí. Así, con sencillez. No, no me quiero mover.